Sé que quedamos en no vernos más porque lo nuestro es dañino Borré tu número del celular y tus fotos también, también Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino Música vieja pusimos y en tu nombre me puse a beber, bebé No sé cuánto estoy a durarme, sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar, no Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo Y ahora me encuentro como Billy Sin Monday Ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida, ya lo sé, ya se me acabó el rosé No hay plan, ven y llamándolo a Mary Un trago, dos tragos Voy a olvidarte, no sé cómo hago En mi mente causaste un estrago No desapareces ni con los trucos de humado Tres botellas, cuatro botellas Voy a borrarte, mi coro hasta los huellos Antes contigo me sentía en el cielo Y ahora me hago en un beso con hielo Sentí cuando con otra en una foto te vi Y me está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca Sé que está mal pero Me está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca Sé que está mal pero Esta noche con los tragos me pasé Me pasé Y en vez de superarte te pensé Me pensé Dime cómo se olvida Yo no sé Yo no sé Por más que me alejo Te sigo queriendo